¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Estoy en shock todavía. No me lo termino de creer. No me lo termino de creer. Sabéis que para mí, os lo he dicho aquí muchas veces, era... Para mí ha sido el más grande. Ha sido el más grande. Ha sido mi primer gran ídolo de infancia. Cuando tienes esos ocho años, nueve años, que te empiezas a acordar nítidamente de todo, del fútbol, que es lo que más te gusta. Yo veo a Maradona en el Mundial de 90, veo a ese Maradona en el Nápoles, veo a ese Maradona llegando a Sevilla, parando España, y parando Sevilla. Y mira que venía en mal estado físico, y venía ya en el declive de su carrera, pero era Diego Armando Maradona. Y es que tú lo decías al principio, líder. O sea, Diego Armando Maradona es patrimonio de los argentinos. Esa suerte que tenéis. Os tengo envidia sana. Pero Diego Armando Maradona también era patrimonio del mundo del fútbol. De todos. Tendríais que ver cómo está España. Esa España está impactada. En el campo del Sevilla lo han iluminado con la bandera de Argentina, una cara gigante de Maradona, abriendo todos los informativos. Da igual que fueran de información deportiva, de información general. Todo es Maradona. Todo lo inunda, digo, Armando Maradona. Y ha sido vuestro mejor embajador. Aunque supongo que por todo lo que ha pasado en el final de su carrera, bueno, y en el final de su vida pudiera parecer que no, ha sido el mejor embajador de Argentina. Tú piensas en Argentina y piensas en Maradona. Dicen la palabra Maradona y piensas en Argentina. Es que Maradona es la imagen del fútbol. Si te dan a elegir una sola imagen del fútbol en tu vida, eliges el gol que le marca Inglaterra. O eliges la mano de Dios. O eliges ese partido. Ese es Diego Armando Maradona. Diego era argentino, pero Diego era de todos. Hoy es un día muy, muy triste. Yo siempre he sido un loco de él, un loco de él, consiguiendo camisetas suyas. Tengo un par de ejemplos aquí. Yo tengo un amigo que tiene una web y que consigue camisetas antiguas y yo siempre le pido de Diego, ¿no? Me pedí esta, que la guardo con mucho cariño. Esta de Wittoni, preciosa, con la misma tela. Y luego tengo esta otra que le guardo un cariño muy especial, que es la de la mano de Dios y está con los brazos arriba, ¿no? Pues nada, que te queremos mucho, Diego. Que vaya muy bien ahí arriba, que seguro que es donde estás.